Vale, en el vídeo de hoy voy a hablar de las 4000 horas de reproducción y no lo voy a hacer como los típicos canales estos que lo que dicen es a una miniatura llamativa, ya vendrá la gente, no, vamos a centrarnos, voy a enseñar lo básico, vale, que por aquí me he preparado las pestañas para enseñaros un poco primero lo básico, vale, lo básico es que tú cuando tú te metes a tu propio canal, vale, este es el canal, cuando te metes te das a tu canal tienes la opción de YouTube Studio, vale, esto es lo más importante de todo, luego ya lo otro es un poco más, depende de cómo lo vayas haciendo, vale ahora os explico, vale, aquí cuando tú te metes a YouTube Studio esto es lo primero que os sale, vale, entonces queréis ver cuántas horas lleváis de visualización pública, os metéis al apartado ingresos y aquí, vale, o sea en la hora, veis que yo tengo 611 actualmente, yo el año pasado a estas alturas tenía 15, 20, 30 creo que era como mucho, como mucho, muchísimo y a lo mejor me estoy pasando, ¿por qué? pues porque no subía vídeos con asiduidad, no era constante, etcétera, vale entonces otro punto clave, si queréis ir viendo pues cómo van vuestros vídeos, por ejemplo aquí está el top 10 de vídeos con más visitas de mi canal si lo habéis subido pues hace 2 o 3 días os irá saliendo esto, vale, por ejemplo este vídeo de hace 4 días, vídeo subió recientemente, vale y así podéis comparando con, pues por ejemplo, mira, de hace 15 días, 5 mil y pico visitas, vale, bueno 5 mil y pocas mejor dicho, vale y aquí esto también es importante porque aquí tiene visualizaciones, tiempo de visualización, vale, y los subs, vale entonces nosotros nos vamos a centrar en las horas de visualización y para eso pues nos tenemos que venir aquí y otro dato importante antes de continuar con esto es que las horas de Shorts, vale, el tiempo de visualización pública de Shorts que os pone en algún momento, eso no cuenta, no sé si sigue estando, vale, ahora lo miraré pero si sigue estando ahora os lo enseño y os diré que eso no cuenta, vale, tiene que ser de vídeos largos por decirlo de alguna manera no tienen, tienen que ser los vídeos normales, vale, por ejemplo este vídeo de Rocket League, vale, que lo subí el otro día 2,9 horas, vale, esto tiene 3 horas, vale, y aquí pues podéis ir viendo, ya habéis visto como lo he hecho, vale os lo puedo hacer otra vez si queréis, desde el apartado estadísticas, vale, le dais a ver más y aquí pues podéis ver en los últimos 2 días, vale, lo que habéis hecho y en los últimos 60 minutos, vale o sea, me refiero, las visitas que vais consiguiendo, vale, esto va a ser un poco semi improvisado, vale porque tengo una especie de puntos clave que quiero ir diciendo y vale, vamos a ver por ejemplo este mismo este vídeo mismo, vale, no, ya han quitado lo de las horas de visualización, vale es que antes salía las horas de visualización públicas que podías tener en un short entonces ya se ve que lo han quitado porque ya no es necesario, vale o ya no, pues, como decirlo, ya no sirven, vale, las horas de visualización que tengas en un short eso no importa porque no te va a sumar, entonces lo han quitado lo más importante de todo, vale, este es una de las dos cosas clave para conseguir las 4000 horas y no te estoy diciendo que tengas que tener, pues como yo, 1000 subs a lo mejor incluso con 20, 30, 40 subs lo puedes hacer, vale y voy a explicar cómo lo principal es tener listas de reproducción veis que yo tengo listas de reproducción por aquí, tal y lo importante, vale vuelvo aquí a estadísticas vais a ver, vale por ejemplo me voy a poner a ver, cuál me pongo mira, por ejemplo, el unboxing de la play vale a ver ¿se escucha? no vale, no pasa nada, le quito el volumen vale, por si acaso y ahora lo pauso vale, y ahora nos vamos a ir aquí a ver si se ha cargado vale, no ha cargado si yo recargo la página es que a veces pasa esto, vale pero es que os lo quiero explicar bien para que lo veáis a ver si sale porque lo que yo quiero es que salga vale, pues lo vamos a dejar reproduciéndose, vale os voy a pasar a otra pestaña vale, para que veáis lo que he ido haciendo yo bueno, de hecho creo que os lo puedo enseñar a... bueno, con un vídeo de Rocket League probablemente os lo pueda enseñar no sé si por aquí tendré alguno no vale os lo voy a enseñar, vale vosotros os vais a cualquier lista de reproducción que tengáis vale, lo más importante es pues bueno, si tenéis vídeos muy largos pues es la polla ¿por qué? porque en el cómputo global necesitas 4000 horas pero vamos a distribuirlas, vale vamos a ir distribuyendo vale, vamos a ir de un lado para otro yo lo siento mucho, vale pero es para enseñaros estamos ahora mismo a 15 de agosto, vale pues si yo fuera en un ritmo normal desde el 1 de enero vale necesitaría de esas 4000 horas vamos a distribuirlas tanto diariamente como semanalmente como mensualmente vale entonces necesitarías 11 horas diarias conseguidas que luego puedes tener un día de 30 y dos días que no tengas nada puedes hacerlo perfectamente pero necesitas esto es, ya os digo un promedio puede ser que un día tengáis 50 horas y luego en el resto de la semana tengáis 2, 3 y eso vale entonces 11 horas diarias vale si queréis tomaroslo más semanalmente y no estar tan pendiente toda la semana o sea todos los días a ver cuántas horas he subido cada día 77 horas semanales vale en una hora tendrían que ser 77 o sea en una hora en una semana tendrían que ser 77 horas vale y si queréis tomarlo como algo mensual vale como algo mes a mes tendrían que ser 333 horas mensuales vale y diréis hostia esto es muy complicado o joder que difícil vale volvemos al punto de las listas de reproducción que tenéis que hacer con vuestras propias listas de reproducción poneos a mirarla básicamente vale fijaos que yo estoy a mitad de un vídeo que estoy en el vídeo 47 de 84 vale y os voy a enseñar fijaos estadísticas para que veáis os voy a enseñar los picos que ha ido teniendo esto fijaos que va subiendo las visitas vale va subiendo de una en una y si os fijáis aquí estos picos que va teniendo esto es mío esto es mío esto es mío esto es mío y esto es mío vale si os fijáis las visitas cuando la hagáis vosotros mismos vale tendréis aquí que os pondrá listas de reproducción esa es la fuente de tráfico principal ¿por qué? porque tú estás viendo el propio vídeo vale tú estás viendo tu vídeo desde la lista de reproducción que has creado entonces te pondrá lista de reproducción cuando veas que hay algún vídeo que tiene una visita que no es de que no es de una lista de reproducción pues por ejemplo mirad por ejemplo acaba de venir alguien a ver el vídeo de este vídeo de Pokémon vale aquí tenéis funciones de exploración yo ahora mismo esto no tengo ni idea porque ya digo yo esto es desde dentro yo no soy un experto esto es vídeo sugerido pues esto puede ser pues por ejemplo lo que estamos viendo por aquí abajo vale esto por ejemplo de una aferrarada esto sería un vídeo sugerido vale que luego también creo que podían salir cuando acababas un vídeo o algo así también te salía como sugerido en páginas del canal que es lo que estábamos hablando yo por ejemplo si yo me he metido a ver este vídeo desde aquí esto significa que yo me he metido perdón me he metido desde la página de listas de reproducción pero si yo me meto desde una página del canal es que yo me meto a esta página y por ejemplo me pongo a ver este vídeo de Galaxy Live por ejemplo vale para haceros una idea vale entonces ahora viene la segunda clave vale la segunda clave es diréis es que estar todo el día viendo mis propios vídeos me voy a acabar cansando de mí mismo o de mí misma no hace falta que los veáis no estamos hablando de tengo que ser eh como decirlo tengo que ser un bot no tienes que ser tu fan número uno entre muchas comillas vale y a que me refiero con tu fan número uno pues yo por ejemplo lo que hago es esta mañana me he ido a hacer cuatro cosas he ido a sacar a mi perro he hecho no se que eh me voy a visitar a alguien o he quedado con no se quien y son tres cuatro horas o yo que se me voy a dormir lo más básico de todo dormir si te vas a dormir en vez de decir vale pues bloqueo el móvil o me dejo algún vídeo de smr o lo que sea o un vídeo de hola o un vídeo de música relajante lo que sea que hagáis con el móvil para iros a dormir o para relajaros lo que tenéis que hacer es básicamente coger y decir vale pues como voy a dormir cinco seis siete ocho horas las que sean las que sean da igual cuando tengáis que hacer algo vale lo que tenéis que hacer es os vais a vuestro canal a una lista de reproducción y la dejáis reproduciéndose durante toda la noche ¿por qué? porque al día siguiente te vas a levantar y vas a tener eh bueno otra cosa perdón pido perdón ¿vale? por esto porque aquí no lo he dicho y la he cagado ¿vale? quiero hacer un inciso ¿vale? antes de continuar con lo que estaba diciendo y es lo siguiente a ver eh ah aquí atentos a esto ¿eh? 48 horas después de producirse la actividad es decir tú cuando pongas la lista de reproducción esa misma noche ¿vale? imaginaos que la ponéis esta noche día 14 de agosto hasta el día 16 de agosto ¿vale? no vais perdón si la ponéis la noche del 14 al 15 de agosto hasta la noche del 16 al 17 no van a salir las horas entonces ¿qué pasa? que claro como vais viendo la lista de reproducción o las listas de reproducción esa es otra ahora hablaré de eso también estamos hablando de que no se va a quedar reflejado hasta dos días después es decir yo por ejemplo me lo pongo esta noche y imaginaos ¿vale? e imaginaos perdón imaginaos que yo me pongo esta noche una lista de reproducción ¿vale? por ejemplo la de Rocket League ¿vale? la dejo reproduciéndose así tal cual yo a mi bola y yo estoy durmiendo ¿vale? y me despierto a las 7 horas por ejemplo ¿vale? pues esas esas 7 horas que he visto pasará de 611 a 618 ¿vale? el día 17 ¿vale? o sea yo cuando me despierte el 17 tendré 618 horas ¿vale? y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta para que no os agobiéis y digáis llevo dos noches seguidas viendo bueno poniéndome las listas de reproducción y no se me suben ¿por qué? ¿qué está pasando? pues es por eso porque tarda 48 horas en contaroslo ¿vale? en contabilizarlo mejor dicho ¿vale? como horas de visualización pública ¿qué más podéis hacer? pues por ejemplo decir pues yo que sé lo que he hecho yo esta mañana esta mañana yo me he ido a bajar a mi perro y aunque penséis no he salido 10 minutos he salido 15 aprovechalo aprovechalo ponte una lista de reproducción hazlo no te preocupes sean 10 minutos sean 5 como si son 2 minutos te vas al baño a mear te vas al baño a hacer un 1 o hacer un 2 bueno un 2 ya son 5 o 10 minutos ¿no? por lo menos pero te vas al baño a hacer un 1 que es 1 o 2 minutos ya está ese minutillo suma porque cada 0,1 cada 0,1 horas son 6 minutazos ¿vale? entonces ¿qué pasa? cada minuto el tiempo es oro cada minuto hay que aprovecharlo si tú piensas no es que con un minuto no voy a hacer nada y con 10 minutos y si son 100 minutos y si son 1000 minutos al cabo de un mes de dos meses de los meses que sean porque vas de minuto en minuto pum 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 eso es tienes que ser tu fan número 1 de estar ahí todo el rato pum 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 viendo vídeos te haces la comida o te vas a comer o te llama tu padre a comer tu madre a comer te haces tú la comida y te pones a comer tú por tu cuenta eh sales a comer póntelo déjate una lista de reproducción puesta esa es la mayor clave que hay y ahora otro inciso ¿vale? diréis bueno en realidad me puedo poner este vídeo me lo puedo poner en bucle y ya está que se reproduzca y a tomar por saco no no hagáis esto ¿vale? esto es lista de reproducción ¿vale? pero no os pongáis un vídeo en bucle ¿por qué? porque van a pensar que sois bots o que tenéis bots y os van a quitar visitas y os van a acabar quitando horas de visualización pública entonces llevan mucho cuidado con no reproducir el mismo vídeo muchísimas veces ¿vale? esa es también otra otro punto importante porque no tendría mucho sentido que tú cojas eh te tires dos semanas viendo el mismo vídeo te sumes yo que sé eh 50-60 horas tú solo por tu cuenta o tú sola por tu cuenta y resulta que te han quitado 30 o te han quitado 40 y te quedas con 10 o 20 y te quedas con una cara de tonto o de tonta que dices tú ¿qué ha pasado aquí? pues eso es lo que ha pasado que has reproducido demasiado tu vídeo y se piensa en que tienes bots ¿vale? entonces simplemente eh lo que he dicho es lo digo aquí ahora en la conclusión del vídeo eh mi punto es mi punto de vista ¿vale? eh desde eh alguien que lleva eh pues llevo desde lo diré yo creo que noviembre ¿vale? subiendo vídeos eh continuamente siendo constante y esto lo digo para que para ayudar básicamente ¿vale? porque no es lo mismo que te lo diga alguien que lleva 7 o 8 años en youtube que tiene ya no sé cuántos cientos de miles de suscriptores que te diga no es que tienes que buscar el algoritmo es que tienes que buscar no sé qué no es mucho más fácil que tener que estar buscando algoritmos que si ahora este juego no gusta que si ahora este vlog eh no ha gustado que si ahora ay no sé qué este vídeo no sé tu fan número uno y da igual da igual lo mucho que que te puedas llegar a cansar de tu contenido porque no tienes por qué verlo o sea realmente no lo tienes que ver porque es lo que he dicho te lo puedes poner para para dejarlo eh en los pies de tu cama para dejar el móvil cargando pues deja el móvil cargando y la lista de reproducción puesta y ya está sin problema ninguno vaya es como cuando tú te pones un vídeo de smr ese tiempo le está contando a la persona que que ha subido el vídeo de smr o tú te pones un vídeo por ejemplo de alguien grande todo ese tiempo que tú lo has visto aunque sea si son 12 minutos ya son 0,2 que le has dado a esa persona porque en vez de dárselo a esa persona durante la noche lo das a ti mismo vale o a ti misma eso es lo que yo digo vale así que eh nada más yo ya digo soy un canal de videojuegos a lo mejor hay juegos que me van mejor juegos que me van peor pero a lo mejor si eres un canal de blogs o eres un canal de reviews y dices hostia me hace falta esto pues en lo que vas creciendo en cuanto a subs vale pues puedes meterle caña a la hora de visualización pública que en mi opinión vale o por lo menos para mí está siendo lo más complicado vale y por eso he hecho primero el vídeo de la hora de visualización que el vídeo de los subs porque los subs me parecen mucho más fáciles de conseguir ahora si queréis que haga el vídeo de cómo conseguir fácilmente los mil subs o qué he hecho yo para conseguir fácilmente los mil subs fácilmente que me ha costado varios meses espero puedo hacer otro vídeo si os ha gustado este así que lo dejo por aquí espero que os haya ayudado aunque sea a un 2% aunque os ayude a una persona o a dos a mí me sirve me da igual que me vean 100 que me vean 10 que me vean 2 y a una de esas dos personas le ha ayudado a mí me parece increíble porque este vídeo es algo que a mí me habría gustado saber desde que empecé a subir vídeos asiduamente así que para los nuevos y para los que no sean tan nuevos que estén igual que yo con la hora de visualización mucho ánimo y espero que este vídeo os haya ayudado bye bye y